Muy bien, seguimos en esta tarde y le damos paso a nuestra compañera Soledad Blardone, que nos acompaña, como es habitual, para hablar de temas de salud. Soledad, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy trajimos a un profesional para que nos explique el tema de por qué están aumentando tanto las tasas de infertilidad. Entonces, es que hay varios estudios que ya demuestran que no solo en nuestro país, sino también en Europa y en Estados Unidos, las tasas van incrementándose. Y realmente sería bueno conocer cuáles son las causas y también cuáles son los tratamientos o las novedades que hay en medicina reproductiva. Ah, mira. Por eso nos acompaña hoy el doctor Ramiro Quintana, que es un médico especialista en medicina reproductiva. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Es esto así? ¿Están las tasas de infertilidad en aumento? Sí. Hay factores, digamos, sociales, llámese estrés, alimentación, ambientes tóxicos que aumentan la infertilidad. No es lo mismo el espermograma en un hombre hace 50 años, hace 100 años o ahora y se ha ido deteriorando la calidad, por ejemplo, con el tiempo. Hay otros factores, como por ejemplo la postergación de la maternidad. Antes una mujer, hace muchos años, buscaba un hijo a los 16 años, a los 17, a los 18, esa edad fue aumentando y hoy a veces se busca un hijo después de los 30 años o de los 35 y la capacidad del óvulo para poder lograr un embarazo es menor. Y hay otros factores concomitantes, como la posibilidad de tener diagnósticos que antes no existían, la posibilidad de tener tratamientos que antes no existían y creo que fundamentalmente la infertilidad dejó de ser una enfermedad vergonzante. Es decir, antes daba vergüenza decir que uno no podía tener hijos y se tomaba como algo raro. Hoy sabemos que en el ser humano es más raro embarazar que no embarazar. Todo el mundo conoce parejas que tienen problemas de fertilidad. La mayoría de los tratamientos pueden lograr o pueden ayudar a tratar de tener un hijo y entonces es más común la consulta. Doctor, le pregunto, cuando usted habla de esta realidad que, por ejemplo, tanto en el caso del hombre, bueno, en el caso de la mujer porque pospone la maternidad, en el caso del hombre por efectos del estrés, es más o menos igual en todos los países porque uno tiende a pensar que, por ejemplo, en las economías o países más desarrollados donde tienen un sistema, digamos, mayor estabilidad por seguridad social y por una serie de elementos, uno lee y escucha que en estos países también hay graves problemas de fertilidad y hasta a veces más que en los propios países emergentes. Sí, a veces estos países que tienen esta estabilidad económica llegan a esta estabilidad o tienen una sociedad que es altamente competitiva. Cuando una sociedad es altamente competitiva, en el caso, vamos a tomar, por ejemplo, en el caso del hombre, ¿cuántos hombres hoy en día tienen 35 años o 38 años y no están medicados por algo? ¿Quién no toma un ansiolítico? ¿Quién no toma un antihipertensivo? ¿O quién no toma una medicación para que no se le caiga el pelo? Y la medicación, por ejemplo, para que no se le caiga el pelo, la más común o la más habitual, tiene una hormona que disminuye la calidad del semen. Entonces, desde factores más complejos en la salud a factores más simples pueden interferir en la posibilidad de un embarazo. En el caso de la mujer, indudablemente, se ha hecho mucho más evidente y la mujer tiene una prensa mucho peor que el hombre, pero la edad del hombre también interfiere y hay parejas o parejas que se conforman más tardíamente también, o que ya han tenido parejas o hijos previos y buscan un segundo hijo en una otra pareja. Y entonces eso también disminuye la chance. La presencia de tóxicos en el ambiente, en estudios en Bélgica, es impresionante sobre la posibilidad de llevar a ese tóxico a enfermedades de las cuales todavía no conocemos el origen, pero sí sabemos que afectan la fertilidad. Es decir, hay toda una serie de cosas que hacen que nadie esté exento o que ningún país, sea cual sea el nivel de desarrollo, pueda disminuir sus tasas de infertilidad. ¿Cuánto se considera que una pareja tiene problemas de esterilidad? ¿Cuánto tiempo hay que dejar de pasar antes de iniciar un tratamiento o antes de consultar? A ver, esa es una pregunta. Cuando yo estudiaba ginecología, uno tenía que decir, una pareja que lleva un año teniendo relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo y no logra el embarazo, recién ahí tiene que hacer la consulta. Yo no creo que esa sea la definición, porque hoy sabemos de factores concomitantes que hacen que no tenga que esperar a alguien un año o que a lo mejor esperar un año para hacer una consulta sea lo determinante para después no poder lograr un embarazo. Si una pareja, sea cual sea la edad o la situación, siente la ausencia de un hijo, la ansiedad de tener un hijo, tiene que hacer la consulta en ese momento, independientemente de lo que sea. Desde un punto de vista emocional tiene que hacer esa consulta y saber si tiene que hacer un tratamiento o un estudio o no. Y si no, en aquella pareja que de acuerdo a la edad de la mujer y del hombre lleva un tiempo determinado que puede ser de meses, no más de un año, sin lograr el embarazo, también tiene que hacer una consulta. Mostraría el tema de los óvulos, que nos contará qué es el tema del congelamiento de óvulos y cómo se maneja la donación. Sí. Teóricamente las mujeres no producen óvulos a lo largo de su vida. Y el hombre produce espermatozoides todos los días, naturalmente, cuando no hay problema. Entonces, como la mujer ya nace con una dotación de óvulos, cada día que pasa de su vida, ese óvulo va perdiendo calidad, va perdiendo chance de embarazo o va a provocar o va a producir embarazos que no van a llevarse adelante, van a perderse esos embarazos. Entonces, existe una técnica que se llama vitrificación, que consiste en congelar muy, muy rápido, a menos 360 grados, automáticamente el óvulo. Entonces, eso lo deshidrata al óvulo. El óvulo es la célula más grande del organismo. No existe ninguna célula más grande que un óvulo. Entonces, el óvulo está lleno de agua y si uno lo congela en forma lenta, se forma hielo y cuando se rompe, no deja que ese óvulo se fertilice y de origen a un embrión o a un chiquito. Entonces, al deshidratar, se pierde el agua y uno puede conservarlo años y años en esa forma. Y cuando esa mujer quiere tener un chico, se descongela, se desvitrifica, se fertiliza y da prácticamente la misma chance o la misma posibilidad de embarazo que un óvulo en fresco en ese mismo momento. Esto es muy útil, sobre todo, no solamente en aquellas mujeres que de pronto tienen 32 años o 35 años y no tienen hijos y no tienen una pareja en este momento que esté buscando hijos y congelan sus óvulos, es una técnica muy simple para el día de mañana poder utilizarlo, sino también en otro tipo de situaciones como mujeres que van a someterse a quimioterapia o a radioterapia y que se van a curar de su cáncer, pero que a lo mejor queda como secuela del tratamiento con la quimioterapia o la radioterapia un ovario que no va a funcionar bien o que va a estar muy limitado. Se considera en general que quimioterapia o radioterapia disminuye en 10 años la posibilidad de fertilidad de la mujer. Entonces, uno antes de comenzar la quimioterapia puede sacar los óvulos, congelarlos y cuando ya está dada de alta de su proceso oncológico, utilizar esos óvulos si es necesario para lograr un embarazo. En la Argentina ya hay chicos nacidos de trasplante de ovarios, es decir, también podemos congelar ovario para posteriormente trasplantarlo y poder lograr un embarazo. Doctor, perdón que le pregunte, pero al momento de... O sea, ¿cómo es el procedimiento de extracción de un óvulo? Para hacer cualquiera de estas técnicas nosotros tratamos que la mujer tenga muchos óvulos. ¿Por qué? Porque no todos los óvulos son buenos y no todos los óvulos, por más que sean buenos, van a fertilizar y no todos los embriones se van a agarrar del útero. Entonces, se la medica la mujer y se la controla ecográficamente. Eso es totalmente ambulatorio y dura 10 días, 12 días. Cuando ya vemos que los ovarios respondieron y tenemos una buena cantidad de óvulos, con una anestesia muy suave que dura 5 minutos nada más por ecografía, por vía vaginal, es decir, no hay que operar, no hay que abrir la panza, no hay que abrir el abdomen, no hay que hacer nada de eso, se sacan los óvulos aspirándolos con una aguja muy finita y la mujer a la hora se va a su casa. Y esos óvulos se utilizan o para hacer una fertilización in vitro, o para hacer un tratamiento de fertilidad o para congelarlos de acuerdo a la indicación que tenga eso. Es decir, es un proceso muy poco agresivo y totalmente ambulatorio. Y perdón que le pregunte sobre ahora, sobre el proceso de cuando lo congelan a menos 360 grados, o sea, serían 360 grados bajo cero. Bajo cero. El tema es así, como el óvulo es, nosotros lo vemos redondo en una fotografía y lo imaginamos siempre así, el óvulo es una esfera, es una pelotita y está llena de líquido. Entonces, cuando esto se congela lento, se forma hielo. Cuando yo lo descongelo, el hielo se rompe y al romperse, rompe lo que tiene adentro el óvulo. Entonces, un japonés que se llama Kuboyama, que estuvo en la Argentina en el año 2007, cuando recién empezaba este tratamiento, lo que dijo es, hay que hacerlo exactamente al revés. Entonces, en vez de congelar lento, vamos a congelar rapidísimo. Entonces, cuando él inventó un aparatito para guardar los óvulos, lo tiró así, salió toda el agua del óvulo, lo deshidrató y el óvulo, la verdad, cuando uno lo ve, es horrible, como que piensa que no va a poder pasar nada con eso. Y después inventó un medio especial para rehidratarlo. Bueno, esa es la técnica que hoy se utiliza en todo el mundo para congelamiento de óvulos, para congelamiento de embriones, para congelamiento de ovario. Es decir, cambió la historia de la medicina. ¿Todos los segmentos sociales en Argentina tienen los mismos problemas de infertilidad? No. Por ejemplo, cuando la población tiene un acceso más limitado a la salud, por su ubicación socioeconómica, predominan las infecciones y predominan las obstrucciones en las trompas, predominan las malformaciones que no son diagnosticadas. También tienen muchas veces operaciones hechas o tratamientos más hechos que dejan secuelas posteriores para la fertilidad. Cuando tomamos una población que tiene mayor acceso o mayor posibilidad a concurrir a un servicio de fertilidad o de especialistas, en general de los trastornos que predominan son más trastornos de tipo hormonal, trastornos ovulatorios, problemas relacionados no con infecciones previas ni con malos tratamientos realizados previamente. Es decir, eso es diferente. En el hombre todavía es más notable porque una cosa es hacerse un espermograma en un laboratorio no especializado donde a lo mejor nosotros ya sabemos que está mal hecho ese espermograma porque el hombre viene con millones de espermatozoides y se mueven todos y todos son lindísimos y son una maravilla y eso no existe en la naturaleza y ya sabemos que eso está mal hecho. Entonces la posibilidad de acceder a un laboratorio especializado para hacer un diagnóstico correcto con el espermograma y en eso tiene que ver mucho el acceso que tenga cada uno a la salud y es diferente. Doctor, sigue siendo uno de los temas que casi siempre se ha planteado es que naturalmente y usted un poco lo decía recién la gente por ahí que está en una posición económica mejor tiene siempre más posibilidades que aquellos que están en la capa digamos social más baja. Ahora bien ¿ya hay algún tipo de legislación al respecto para garantizar por ejemplo personas de bajos recursos que puedan acceder también a...? Hay una ley de fertilización asistida que se reglamentó en julio del año pasado que hace que las obras sociales tengan que cubrir los tratamientos que los hospitales también tengan que tener servicios de fertilidad y que haya una cobertura prácticamente universal a través de los sistemas prepagos. La realidad es que esa ley está en marcha que esa ley se está haciendo yo diría que los que más cumplen con esa ley son los sistemas prepagos hospitales que tengan servicios de fertilización asistida el único que conozco es el clínicas y no da abasto y no se crearon más hospitales con servicios y a veces es lógico montar un laboratorio completo de fertilización asistida estamos hablando de 300 mil dólares a un millón de dólares de equipamiento y de gente que sepa manejar eso y que se forme en eso indudablemente las prioridades son otras de acuerdo al lugar donde uno esté entonces si bien la ley garantiza un acceso a todo el mundo y ha facilitado que muchísimas parejas puedan hacerse tratamiento no es sigue siendo no uniforme para todos Bueno doctor Ramiro Quintana queremos agradecerle su visita a Infobae TV y por acompañarnos en este espacio No, muchas gracias a ustedes Será hasta la próxima Muy bien hacemos una pequeña pausa Soledad muchísimas gracias como siempre y nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Ya venimos y nos vemos la próxima